La empresa que hoy protagoniza el espacio del socio del día es Bioelectric, fundada hace casi 25 años por el ingeniero Homero Soria. Bioelectric es una empresa que está dedicada a la venta de equipos, insumos, repuestos y accesorios para el área médica y científica. Veíamos la necesidad de los hospitales que ninguna otra empresa les proveía de insumos y de repuestos, sobre todo de los repuestos y de los accesorios, que nuestra empresa está enfocada exclusivamente a vender esos insumos y repuestos. En Bioelectric usted encuentra focos para quirófanos, succionadores, sets de diagnóstico, estetoscopios, tensiómetros y oxímetros. Adicionalmente a esto brinda los servicios de asesoría y soporte. Bioelectric se dedica a la venta de suministros médicos. Tenemos varios, es una gama amplia, entre ellos tenemos al papel para electroencefalografía, electrocardiograma, para monitores fetales, etc. También nos dedicamos a la venta de protecciones radiológicas. Siempre estamos tratando de orientarnos a la tecnología de los equipos médicos. Tenemos focos, tenemos los fittings para los gases medicinales, para oxígeno, vacío, oxido nitroso, aire. También vendemos los sockets, tenemos también succionadores, etc. Es una gama amplia lo que ofrece Bioelectric. Esperemos que podamos extendernos a nivel nacional e internacional, como el objetivo de hacernos conocer y poder incrementar nuestros productos. Si llega a necesitar los materiales de Bioelectric, llame al teléfono 2548573. Descubra su variada gama de productos en www.bioelectric.com.ec o visítelos en las calles Armero o E5-111 y Avenida Universitaria.